Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Salmo 25.10 Los fieles del Señor guardan su pacto porque Él es el guardián de ellos. Ellos guardan sus testimonios porque Él pone sus leyes en sus mentes y las escribe en sus corazones. Por las sendas del Señor podemos entender los diferentes caminos que Él toma en su trato con su pueblo. Observa que todos ellos son declarados como misericordia y verdad hacia ellos. Mientras que comúnmente el Señor viene a su pueblo en la forma de alivio y consuelo, a veces se acerca a ellos en las nubes y la oscuridad y en las tormentas de prueba. Sea cual sea la forma en que Él venga, es con fidelidad y amor. Pero su pueblo no siempre ve esto. Y a veces su fe puede ser fuertemente probada para creerlo y sin embargo es verdad. Aunque las dispensaciones del Señor cambian, Él no cambia. Él es bueno cuando da y es igualmente bueno cuando niega. Él es fiel cuando consuela y es igualmente fiel cuando corrige. Él es amor cuando anima y Él es amor cuando reprende. Creyente, busca la gracia para confiar en el Señor en todo momento y para bendecirle tanto por las cruces como por los consuelos. Cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. Traducido por Canal Edificando de Grace Gems ¡Gracias! 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 ¡Gracias!